ahora vale ahora creo que y no sale lo de la monosidad vale vamos a hacer la de precio de vento esa base complicada vale ahora creo que sí más o menos también yo lo que veo muy iluminada la pantalla tío porque sí pero está a la mitad no sé si bueno venga vale vale entró alguien a la sala escuchando un sonido vale no sé vale el cambio de armadura pero vamos a ver qué tenemos para el precio tengo este que tengo que todos tengo ni idea pero claro no me vale tu cual te va a llevar para el precio tío con cuál es buena a darme una idea a ver nitro o sea perdón baba veneno tiene tapones pero yo no creo que o alguna con un elemento trueno fuerte o fuego no sé qué me aconseja el lance a ver espera pues sí fuego lo que les dañe más tengo hecha de pero claro están de para protegerme lo suyo es algo que tenga escudo el lanza o tú sabes permíteme permíteme larga culo de espíritu más 2 y bueno tener espíritu más 2 también vale 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 que va a ser vale 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 mientras que yo pienso el ser vale no tardan mucho que te había empezado vale vale y mirar mientras tanto es sí pero es estos son meses bueno me pongo para el pleso y está grabando ya lo que tengo que hacer es enfocarlo bien esto se desenfoca más fácil Y esto, tío, qué mala leche tiene el Movi, tío Sí, el Movi tiene más mala leche Así Ahora, ahora creo que se ve mejor Vale Venga, creo que El agua este no le hace nada, ¿no? Anula veneno No sé si va No tengo ni idea, tío Trueno, dragón Hombre, yo me llevaría esta si fuese muy puro con el arco Pero Pero claro Ataca de trueno, perforación, carga más, velocidad y foco Pero tengo un poco de defensa Un toque de ese monstruo me mata Un toque me mata, fuera Fuera de Vangis, que será invencible No me hace falta porque este tío, este monstruo no grita Por lo tanto no Yo querría Una lanza como esta, por ejemplo Esta de veneno Versátil Esta que tiene artillería, más 2 Estado normal, 2 Tapón 1 Y afilado, más Pero Pero, 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 pero Ya la Espera Creo que voy a coger esta de lanza pistola Porque el veneno también le hace mucho daño Tengo entendido al Tengo entendido, eh Al, al bicho este Tengo polvo de vida Bomba de luz Esto no hace falta ahora Creo que esto tampoco No lo voy a utilizar Y a ver que veo Un momento Ah, Curibaya Creo que también me puede hacer falta Ah, Curibaya, sí Curibaya me hace falta Ah, no, espera, 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 espera ¿Cómo que no? Ah, Sumo de poder Me hace falta Sumo de poder, sí Sumo de poder para La estamina Para que no me baje ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bomba sónica no la fecha Fuera del agua, ¿no? Creo que no O bomba rebote plus No sé, digo Quiero matar el grande No sé si coger Un momento Bomba rebote plus Las plus nada más Porque no voy a comer piro Un momento, Lance Ahora sí se va a enterar Este bicharraco Ya Ha entrado uno, Lance Vale, voy a la sala Yo tengo el set puesto Lance, no te oigo Vale No oigo a nadie Pero bueno Mientras voy a comer ya Especialista Que lo que hace es Como vemos en la pantalla Lo que hace especialista es Aumentar la potencia De los estados Anormales Y yo llevo Estado anormal Que sería El veneno Veneno, sueño, parálisis Esos son los estados anormales Vale, pues esta es la que voy a llevar Lance a pistola De Ratian dorada Que tiene mucho Venenillo Veneno Y artillería 2 Para Lance Voy a hablar Mientras con el game pack Por lo que con esta gente Porque si no Se van a ir Porque si no Se van a aburrir Espérate un momentito Claro Ahora tengo que hacer yo De Hola Voy a decirle Chat de voz Porque si no No se va Hola Chat de voz Por favor Chat de voz Estamos en un game play Del salvator Del señor salvator Hola Chat de voz Pero no lo pone Activar Activar Please Activen Voz Por favor De momento No quieren activar la voz No se por qué Lance Estas aquí ya Lance Ay perdón Me he puesto el game para delante De la pantalla Del móvil No sé en el que estoy haciendo Vale El evento Ah Quieren hacer el evento De Superbrachidio Estoy tú estás loco Ahora voy a hacer el evento De Superbrachidio Para que me destroce Lance ¿Quién es? Lance Oye tío Para que estoy hablando solo Vale La han instalado por teléfono Vale Pues mientras tanto Yo voy a hablar con los que han entrado No Le voy a decir Playshot Verde Esperate Esperate Le voy a decir Evento de Playshot Verde Ah que se me cae El mando puro Que si me Vamos Si Le estoy diciendo A los que han entrado El evento de Aquí lo pone Playshot Verde Le estoy diciendo El evento de Playshot Verde Estoy diciendo Esta gente quiere Superbrachidio Yo no creo que me follen tan pronto Espérate Que no estoy preparado El Playshot Verde Pone Playshot Verde En Lance Ese quién es Oye ¿Cómo puedo ver? ¿Hacemos un evento? Sí Dile que sí El evento de Playshot Verde Padre Excursión de padre E hijo O algo así es Esta es la de la primera Voy con veneno El veneno le afecta mucho Al Playshot El veneno también le afecta mucho Al Playshot Es muy fácil de envenenar ¿Y el fuego? El fuego también Los elementos es fuego y trueno Y el que más En estado normal El veneno Le afecta mucho A los dos Al verde y al normal Yo ya comí a especialista Y ahí tengo Artillería más dos Aumenta potencia de balista Cañón Y fuego de Weaver Disparos explosivos Estado normal Veneno Sueño Parálisis sueño Aumentado El tapón más uno No me hace falta Es un tapón más uno Y afilado más uno Con eso tengo Muy buenas habilidades Y filo morado Tengo mucho filo morado Así que Yo lo hice con él ¿Con quién? ¿Con la Naely? Hostia En su época, ¿no? Hace tres o cuatro años Venga, lo voy a poner yo, tío Que nadie lo pone El Playshot Verde, me veo Es que el otro es muy El otro es casi imposible todavía Vale Excursión de padre a hijo Espera tantito Esta es En la emisión de evento De excursión de padre a hijo Vamos a ponerla Ya Ya la he puesto Ya la he puesto Creo que tengo todos los ítems Tengo esta suma de poder Espera tantito Que no se mueva Esto es complicado Tela, de grabar con un móvil Esto es lo más cutre Que he visto Vamos, menos mal que no soy youtuber Si no Se arriesgan en mi cara Y con razón Ya Ya Claro Oye Dile que prioritario matar Al grande Al chico ya Ya no hace falta Al chico ya lo tengo matado Así que ¿Cómo lo hacemos? ¿Llevan bolas de humo o eso? Llevo bombas rebote plus Por si acaso Al grande Y trampas Trampas de choque Polvo de vida Sumo de poder Ah, permíteme ¿Pero el grande? Si, el grande Me hace falta El otro no tanto Vale Vida energética Ahora si Ya Ya, ya Mira, ¿Estáis preparados? Oh, mira el blason de rayos Es muy buena lanzapistola Ah, tío Me he dado ¿Quién falta? Falta Ese tío El tal Luete Luecantil O como se llame Yo que sé Dile que vamos Espérate Ya Ya Ya, ya Venga Dos, tres Ya Joder, el tío ese Lo he hecho de la sala Oye, dile que venga No, no, deja, deja Deja de Ya, ya Vámonos Oye, otra vez, tío Está troleando, tío Le estoy dando y Ahora Ya, ya Si saca de alguien fuera Lo siento Ya que no sé Excursión de padre a hijo Vale Esta es la de evento Esta va a ser difícil Uff Había matado 200.000 veces Sol Te voy a recargar las balas Espera, no va a potenciar No va a potenciar El flauta Vale Un momento Ah, tengo droga Un momento Tengo de defensa, sí Una defensa Va a ser difícil Que me dais Pero bueno Espera, de semillas Voy a tomar semillas ahora Vale Ya ¿Entramos ya? Uff Oye Sí, sí El grande El grande El grande nada más El grande nada más Ah, tío Cuidado, cuidado, cuidado Te cuidarás que te van a ver Te lo he dicho Este es un super play shot Lo voy a intentar envenenar Oye Ah, le van a poner unas collos Ah, fuego de weaver Voy a hacer un fuego de weaver Cuidado, cuidado Venga, tío ¿Cómo? Vale Lo voy a intentar envenenar ¿Vale? Vale Fuego de weaver Fuego de weaver Apertarse Toma Esto le ha hecho mucho daño Porque Tengo artillería más dos Con artillería más dos Es que se puede morir De Qué buena, tío Párate Vale Recargo las balas Bien Me estoy punzando Está envenenado, tío El día que estoy bien No se envenenado Para Sí, sí Buena, buena, Lance Muy buena Cuidado, Lance Que estoy en la pierna A ver si lo enveneno ya Ah, sí Te va a enterar, chaval Toma Ah, envenenado, envenenado Está envenenado ¿Lo ves? Es muy fácil de envenenar Y cada dos puertas Está envenenado Ese coletazo Hay que tener mucho cuidado Porque la cola de este bicho Le mide más de 20 metros de largo Y te da desde el centro del mapa Y lo has que quita media vida, tío Y eso que estoy potenciado con el flauta Oscuro, 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 oscuro No os preocupéis Salveitor Ha sonado su nombre Pero cuidado No confíéis No confíéis No confíéis Toma, disparo Lo disparo también hace mucho daño Tengo artillería dos Ah, cuidado Oh, ha matado a Roger Sí Ah, tío Pero es uno Pero es uno, es uno No pasa nada No hay nada No pasa nada Toma, disparo Te vas a enterar Haciendo el play shot Que te vas a enterar Toma Quita muchísimo Es un super play shot Cuidado, cuidado Cuidado Voy a poner un trampa yo ahora Este se va a quedar ya quitecito Cuidado, Lance Que te va a dar un placaje Aquí, adentro Trampa, trampa Cuidado, cuidado Le hago otro foco de Weaver No sé si Toma Bomba de rebote Al pecho Bien Y te vas a enterar Voy a darle la pierna, ¿vale? Toma 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 Mira cómo me ha dado Y soy debajo del bicho Está teniendo una mega poción Porque en general me van a matar Sí, claro Desde el quinto pino me va a dar Ah, bomba de luz Tengo bomba de luz Así que No os preocupéis No os preocupéis Que se la veis Quita muchísimo, tío Ah, el disparo Buena, buena, buena Toma Disparo en el pecho Toma Entre el envenenamiento Lo disparo en el pecho Y todo Esto se va a hacer Toma disparo, chaval Cuidado 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 Uff Se fracaje Quita muchísimo Otra vez Se ha muerto Oye A los dos juntos Oye, ¿cómo que? Ah, tío Tío, qué mala suerte Bueno, lo intentamos otra vez Yo estaba jugando bien Pero Vamos a tener que llevar Bombas de humo Humo Para solamente atacar a grandes El chico Dejalo a un lado Si no, el chico distrae ¿Sabes? Uff Qué difícil, tío Esta misión Te lo dije Esta y la de Esta y la de Superbrachidio Son las dos más difíciles, tío Pero con diferencia No, es la del sinogre Sí, también es verdad La del sinogre Estigio de viento También Pero yo la del estigio Solo Ya la he hecho solo La del estigio Ya la he hecho solo, tío Pero esta nunca Bueno, solamente mata el chico A ver, un momento ¿Qué he gastado? ¿Una trampa? Vale Un momento, vale Voy a coger Eh, ¿qué va a coger? ¿Una trampa? No, espera, espera Dos mega tengo Tengo que hacer Fuego, trueno y veneno Fuego, trueno y veneno Eso es lo que más ¿Qué más? Uy, ya no sé Si quieres, va, va O no sé Pero lo que más Es el fuego y Y el veneno Bueno, y el trueno Eso Trueno, fuego En ese orden En el evento Y después ya El veneno ese ¿Primero trueno? ¿Antes que fuego? Sí, sí, sí Trueno, trueno primero Trueno es lo que más Pero yo que tú me ibas Con lanza, tío Para protegerte Mientras que te Si no te va a matar Por eso voy yo Con lanza bichola Para Pero voy a comer Especialista otra vez Madre mía Qué bicharraco, tío Ay, perdón Voy a mover la cámara Bueno, pongan la misión Vosotros Yo ya Espera, te voy a comer Ay, que se me cae La camarilla A ver si puedo Ponerlo más cerca Mejor, ¿no? Voy a intentar Ponerlo lo más cerca Posible, tío En serio Que se vea todo En panorámico A ver Ahí Creo que ahí Se ve mejor, ¿no? Anda Voy a comer Especialista Cabeza de dragón Esto Especialista Para que se vea Venga Vale Ah, mira Vas con la SNS Está muy buena Está muy buena Está muy buena también ¿Cierto? Vale Excursión de padre A hijo Oye, pero el HP Debería haberse Reducido, ¿no? Si son dos monstruos ¿No? Espera tantito Yo pienso que sí El HP Debería estar reducido Si son dos monstruos más Tiene que aparecer reducido Espera Espera El polvo de vida Está aquí, ¿no? Me quedan Tres polvos de vida Ah, espera Otro trampa choque Es que este bicho Es muy puto, tío Y eso que se ha llevado Un fuego de Weaver, ¿eh? No me ha empezado Espera Permíteme tantito Aquí Bola de humo Lleváis Yo llevo Yo llevo por si acaso Por si acaso, ¿eh? Ya Venga, vamos Ya La campanita Como suena, tío Segundo intento Excursión de padre a hijo Visión de evento ¿Faltas tú, no, Lance? Ahora Ahora sí, ahora sí Vámonos A ver si está Ahora va a la decida No pasa nada Está también difícil Así que Hay que estar muy preparado Madre mía Voy a cargar las balas Dejar flauta que os potencie El flauta os va a poner Oye, el flauta Tiene que poner Estamina infinita Esa flauta Tiene estamina infinita Permíteme Claro A mí me viene bien Esa estamina infinita A ver Espérame tantito Ah, no, no Vale, no, no Ah, vale Nos ha visto cuál El grande Vale Voy por el Disparo la cabeza Voy a poner tapa Sí, sí No, no, no No pasa nada No pasa nada Cuidado que no os vea el otro Vale Voy por el cuerpo, ¿vale? Voy a intentar envenenarlo Vale No, no voy a disparar Tranquilo No voy a disparar Simplemente Voy a darle Con la lanza así Buena, buena Fuego de Wigo en la cabeza Esa va a comer Mira, mira En la cabeza ¡Bum! En la cabecita Que te vas a comer pescadito Toma Pongo otra trampa Otra trampa Trampa, trampa, trampa Sí, la han puesto atrás Creo que tú la has puesto, ¿no? Ah, buena, buena Buena, muy buena Voy a darle aquí Al pie, al talón Así si le enveneno Con el veneno Con el veneno que tengo Buena, buena Muy buena Está difícil, ¿eh? Ah, con parálisis Ese es bueno, ¿eh? Buena táctica Cuidado Cuidado Eso con el tazo Quita muchísimo Uf Sí, lo digo Que quita muchísimo Por experiencia propia Que me ha matado muchísimas veces Venga, venga ¿Cómo me va a dar Si estoy debajo del bicho? Si estoy debajo Cuidado Voy a dar vuelvo de vida Ah, no No se falta ahora Buena, buena Muy buena Pero me voy a colar un poco, ¿vale? Para la patata de tancia Patatitas de tancia Cuidado, cuidado Que Buena, muy buena Buena, buena Voy a echarle un veneno Bien, paralizado Buena, buena Sigue, sigue así Uf, qué buena, tío De momento se ha comido ya Un fuego de weaver antes Así que Uf, otra trampa Buena, buena, buena Que no se muere Uf, tío Qué buena A ver si lo matamos fácilmente Uf Cuidado Protegerse Protegerse Qué buena, buena Vamos No puedo Estoy atacando el lance Ahora mismo A ver si me quito de aquí Madre mía Placaje Cuidado Cuidado Ahora sí Ahora sí Hay que hacer polvo Porque esta gente Cuidado Ahora sí Voy a curar Voy a curar Ya Cuidado Cuidado Chicos Este pelotazo Es que este bicho Tiene la cola De 20 metros de larga O sea que Que si te da Te da O sea, te da Del quinto pino Más o menos que tengo Aquí Tengo veneno Y veneno le hace mucho daño A este bicho Ya está envenenado Está envenenado Buena, buena Qué cástica Tío Veneno Parálisis El trueno La patástica Perfecta Oye, yo traigo ataque Destructor Sí, sí Oye, qué buena Me falta mi trampa Espera Vese un fuego de wibre Cuando caiga Atento Separarse Vivo la cabeza Fuego de wibre La cabeza Toma La cabeza Cuidado Cuidado Ah, habéis puesto choque Ahora pongo yo la mía Choque Tranquilo No me voy a morrerse loco Yo también te voy a poner la mía Cuidado, cuidado Voy a poner la mía Atento Voy a poner la mía Lo suyo es cuando se El monstruo cansado Ya, ya He puesto aquí la mía No te ha matado Cuidate Aquí hay Aquí no trae Choque Amigos, amigos Aquí Toma Toma Tiro Me he cubierto Para decirle enveneno Menos mal que estoy en las piernas Aquí no me da Pero es que Es que este bicho es un diplodocus Tío Es un diplodocus O sea Mide 20 metros de largo No, 40 metros de largo Vente la cola Vente el cuello Uy, uy, uy Qué bicharraco Tío Cuidado, cuidado No, no Tranquilizarse No se vamos a ver ya Chao, chao Buena, buena Entre el veneno La paralisis Y el trueno Y eso Lo suyo es que se le pueda cortar la cola Siempre lo digo Oh, venga, ¿cómo me ha dado? Polvo, polvo, land Estoy en el suelo Hasta conmigo, ¿no? Ah, tío Me ha dado Y cómo ha matado Estoy Hostia, tío Con lo bien que lo estábamos haciendo, tío Estás complicado Bueno Oye, y el flauta Ese flauta es tonto, tío No, no El que la está Creo que la está cagando El flauta, tío El flauta ese Es que no ha dado Estamina infinita Aquí necesaria La estamina infinita, tío ¿Sabes lo que te digo? Vale Me he tomado una droga, ¿vale? ¿Me he cogido ese? Sí, voy, voy, voy Voy a tener esa bomba de luz ¿Qué tengo aquí? Vaya plan, tío Es que el flauta ese ¿Para qué está, tío? Bueno, para poner trampa ¿Por qué te va a pasar? Ah, perdón La he cagado, la he cagado La he cagado La he cagado porque Bueno, no No, 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 flashen Hay una trampa Ahora no va a caer la trampa Cuidado, cuidado Uy, el roger ese Madre mía Anula resistencia Ahora sí Ahora he hecho una estamina infinita Aquí, aquí Ese roger es tonto, tío Oye, estamos en la trampa Aquí Ahora va a poner el flauta El roger ese A ver, a ver Ahora, atentos, atentos, atentos Así Buena, buena Voy por la pierna No, no Ah, perdón, perdón Estaba aquí Buena, la han paralizado Le ha dado al chico ahí Oye, le quedará mucho ¿En serio? Es que Me ha dado al chico a mí Pero bueno Tengo otra trampa Espérate, a ver si le puedo Otra trampa, está cansado Hay que aprovechar Buena, buena Otra trampa Hay que aprovechar ¿La pongo yo? Tengo que combinar Combinar un momento Ya Buena, buena Vale, vale La escollo no tengo No tengo tantos ítems Para el escollo La red y demás En este juego Vale, vale Ya voy Espera, voy a poner Otra trampa Atento, atento Vamos a darle caña ahora Que se mantenga este bicho rojo No, a mí no me des Ahora, atentos Coloco yo trampa Coloco Ahora sí Se mantenga Atento Fuego de Weaver No, tío No sé si la ha dado No sé si la ha dado Cuidado Bien, bien Bonita, chica Cuidado, cuidado Sigue, sigue Sigue Ah, mira Parálisis Vale Me pongo aquí Ahora Vamos Ah, cuidado Vale, vale No pasa nada Tengo otra trampa más ¿Vale? Hay que aprovechar Cuando esté cansado Porque le duran más Cuidado Uf Oye, qué grande Este bicho Ah, cuidado Ah, cómo me ha dado Si me he cubierto con el escudo, tío Pueblo, pueblo En serio Ah Yo no estoy en polvo Yo curo, yo curo, yo curo Yo curo Yo curo Vale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Menos mal que tengo Esta mirada infinita Pero aún así Ah, tío Puta madre Espera, voy a afilar Que tengo filo Espera Oye, que con la paliza Que le estamos dando Voy a tirar Un bomba de luz Para cegarlo, tío Atento, voy a cegarlo No se va a mover No se va a mover No se va a mover Porque me llamo Ah, ya me ha harta Vale, muy buena El flauto está cerrado Muy bien ahora Hay que admitirlo Buena, buena Sigan, sigan Ah, venga con el escudo Tío Me he cubierto Te lo juro Está aquí el vídeo Con el escudo, tío Venga Venga, tío ¿A quién ha matado? A mí también Tío Que me he cubierto Te lo juro Yo sé que el hidrobomba No se puede parar con el escudo Pero el coletazo sí En serio Y yo que me he cubierto con el escudo Está aquí el vídeo, tío Todo el lado con el escudo Y con estamina infinita O sea que no hay excusa No hay excusa Venga, voy a parar este vídeo Bueno, dos fracasos Pero es que Vaya el trucaje del juego Vaya, macho Vale Ah, que sí, tío Es que Después vas a ver si quieres el vídeo Que no es mentira Hacemos otra, tío Pero otro monstruo diferente Porque este ya Me está asqueando Esta emisión Esta emisión Y su prueba chidio Es la peor, tío Para mí son las más desesperantes Ay Oye, y le hemos hecho muy bien Aunque Aunque Hemos fracasado Pero Pero Lo hemos hecho bien Lo hemos paralizado Lo hemos envenenado Lo hemos No sé, tío Y mira las habilidades que tengo Cartillería 2 Es que esas muertes Esas muertes No Pero, tío ¿Cómo? Ha matado a alguien Antes que a mí, ¿no? No sé No sé Pero de todas formas No, no lo veo No lo veo Vale, pero voy a parar ya el vídeo ¿Pero con el mismo monstruo? O diferente O si quieres otro La rega cuba de venta ¿No? No 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 ¡Gracias!